Tienes que comprender que vas a encontrar personas, personas que se comprometan también a agudizar su mente, agudizar sus sentidos, a educarse por dentro para que puedan llegar a plata en el negocio. ¿Quiénes son los que llegan a plata? Son personas líderes, son personas positivas, son personas optimistas, son personas que agarran el network como una profesión, son personas que son capaces de ir a todos los eventos, son personas que leen los libros y escuchan los audios, son personas que se asocian y se vuelven positivas y se salen del cruel mundo lleno de noticias allá afuera que los contaminan. Esas personas se llaman platas en el negocio de Amway, son líderes apenas ingresando al camino de hacerse profesionales. Yo pasé por allí y yo fui plata hace 14 años en el negocio de Amway, y yo llegué y puse en mi cerebro a que se educara con los audios, a que se educara con los libros, a que se educara con las convenciones, con los seminarios y empecé a hacer un camino de pulir mi forma de pensar y de darme cuenta de que todo lo que pasaba a mi alrededor era natural. Y empecé a darme cuenta que precisamente estaba en la gran posibilidad de escarbar una mina donde iba a encontrar plata, oro y platino. Y empecé a buscarlos, empecé a buscarlos. Entonces lo primero que te tengo que decir es que tienes que volverte un buscador. Tienes que volverte un buscador. Y para volverte un buscador tienes que estar educado, tienes que estarte educando porque tienes que ser un buscador apasionado, un buscador que sonríe, un buscador optimista, un buscador avesado, un buscador completamente arriesgado, un buscador que sea capaz de buscar la mina, que sea capaz de sonreírle a personas, que sea capaz de contactar el suficiente número de personas hasta que haya alguien que le diga, yo estaba buscando eso que tú me has dicho. Así ocurre en el network marketing. Esa es la gran mina. Son los millones de personas, son los miles de personas que hay a tu alrededor. No se trata de tu vecina, no se trata de la persona que estudió contigo o no se trata solamente del amigo que se le ha pasado toda la vida contigo. Puede que lo haga, pero no se trata de solo eso. Se trata de que te vuelvas un buscador. El primer elemento, el más importante, es que aprendas a volverte un buscador y que sepas que el network marketing se comporta como la naturaleza. Si tú entiendes ese concepto te vas a dar cuenta que ahora eres capaz de escarbar tierra. Tienes que volverte un gran escarbador de tierra. Y escarbar tierra en el network marketing tiene que ver con contactar personas todos los días. Si te subes al transporte masivo, tienes que sonreírle a las personas. Si te subes a un ascensor, sonríele a las personas. Si eres un mensajero, sé el mejor mensajero. Si eres una enfermera, sé la mejor enfermera. Porque tú sabes que con las acciones que estás haciendo, estás contactando personas. Y de eso se trata, de ser un buscador de personas, de contactar diariamente con personas, de hacer contactos mediante la amistad con personas diferentes todos los días, para que de esos contactos haya suficiente número de personas que un día te digan que quieren hacer parte de esta industria. Porque incluso si tú lo haces bien, así no les digas nada a esas personas, ellos van a descubrir un material que tú estabas escuchando o ellos van a descubrir un libro que tú estás leyendo y por algún motivo te preguntan y tú las puedes conectar al programa educativo y pueden hacer parte ellos de tu grupo. O sea que tienes que volverte un buscador. Entender ese elemento te vuelve más profesional en el negocio. Entender que los 5 mil personas que viven en tu pueblo o los 8 millones que viven en tu ciudad, ellos no van a ser parte todos del network marketing. Ellos son en general la tierra que conforma donde tú vives. Entonces tú eres un buscador que vas a esa tierra y vas a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra, a contactar personas, a compartir la oportunidad, a sacar tierra, a sacar tierra, a sacar tierra y tú te vas a dar cuenta que muchas de estas personas ingresan a tu negocio pero eso no quiere decir que ellos lo vayan a hacer. Por eso cuando en mi negocio entran muchísimas personas y se mueren, yo lo asumo como algo natural. Yo lo meto dentro de las estadísticas y me acuerdo de esta ley, que el network marketing funciona con tierra. No es que las personas sean tierra, sino que se comportan así como se comporta en la naturaleza la tierra. Pero de todas esas personas que se ingresan al network marketing hay unos brillantes, soñadores, gente linda que dicen yo lo quiero hacer porque escuché esa conferencia que me impactó. Yo lo quiero hacer porque ese señor que habla en esos CDs me impresionó porque me hizo soñar. Yo lo quiero hacer porque ese libro que me estoy leyendo me está cambiando la vida. Yo lo quiero hacer porque me gustaron los productos que consumo. Yo lo quiero hacer porque me sonríen cuando voy a reuniones, porque me doy cuenta que aquí sueñan y que aquí se ayudan. Y por estos elementos, o algunos, o todos, o alguno que otro, esa persona se empieza a quedar en el network marketing y hace parte de esta industria y esas personas se vuelven platas. Y esas personas se vuelven oros y esas personas se vuelven platinos.